Que no se va a dejar encandilar y enamorar por floreros altos y flacos Con ustedes, también por su revancha, un fuerte aplauso para Lisset Lanau Oye, se lo dije, tiene desatada señor Si, no importa Ella se cae y se levanta de nuevo Es parte de Lisset Venga por acá, venga por acá Oye, ya comenzó la competencia, tiene una primera caída Lisset Antes que nada, buenas noches, bienvenida a Combate Creo que lo que yo he dicho es un sentimiento que tienen muchas personas que nos ven en sus casas Creo que para todos, tú debiste quedarte en Combate Pero, tienes una revancha, esta es una nueva historia ¿Cómo te sientes? Definitivamente me moría por volver, yo cuando me fui, dije, esto no es un adiós, sino un hasta luego Y como lo prometido es deuda, aquí estoy, pero esta vez dispuesta a esforzarme tres veces más que antes Y ahora sí me quedo hasta la final Eso espero señorita Muy bien, señora Lisset Lanau, no sabemos si va al rojo, si va al verde Y ahora, perdón Lisset, te acompaña por acá Vamos a conocer al tercero Pero, después del corte comercial, no vamos a hacer un corte y venimos con más Porque el combate es... ¡Bacán señor Díaz! De las dos personas que quedan Una es totalmente nueva en la competencia Y el otro no No se muevan, ya venimos con más ¡Prepárense para lo que se viene! Cuarta temporada de combate Con más fuerza Con más ganas Con más energía ¡Bacán señor Díaz! ¡Bacán señor Díaz! ¡Bacán señor Díaz! ¡Bacán señor Díaz! ¡Bacán señor Díaz!